Andame, andame Porque acá abajo me hicieron cagar la delantera Están todos abajo ahora Si, ahora están todos abajo, jajaja Que ver La primera, yo veo que capturaré esto, la verdad Que vayan, ahora se tienen que dividir, boludo Si, ahora tienen que dividirse, ir abajo y arreglo Un par acá Que pidan tanque y eso Para abajo Es más de dos lados, que me coge a hielo Pues nadie, no quiere subir nadie Perfecto Mientras no suban a nadie, tenemos 200 tics todavía Es una cuestión de tiempo Temo que ahora están todos acá arriba Ahora hay gente tirando ese pavo No, no, quien se subió, ah ah, perdón, es que lo que me hace... ah, no, no, pensé que se había subido un boludo o algo porque siempre los tenemos... es que está del otro lado, eh? ahí limpiando la chupan les digo para que no se queden tan tranquilos tampoco hay dos no son ni por los ascensores, boludo hay uno, pero no sé dónde está debe estar arriba para abajo tirate, tirate, papi no, recién le pasé mal tirándome te esperen con la pija en la mano el tema que ahora, mirá, está lleno de vehículos allá abajo, boludo son los vehículos que estaban acá arriba están allá abajo y acá abajo, eh? en el sector nuestros fuerzas están manteniendo la ofensión estamos tratando nuestras piernas ah, bueno ah, ¿cómo pega la escala ahora? nuestra victoria está en la tienda toma los objetivos finales ¿cuál es? acogemos a la madera standing 120 tickets 120 tickets creo que te tiras así allá abajo no sé cómo puedo hacer acá ahora Ahí yo me mando ahora y me tiro. Ya hay 3, ya hay 3 acá. Ya hay 3 acá, maté uno. Ya hay 2. Maté otro. ¡Ay! ¿Por qué no me puse? ¡Que costó! Dale, 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 dale. Claro, que tranquilamente podemos conquistar acá afuera, boludo. Está arriba mío, boludo. Vehículo, vehículo. No, no es nuestro, no es nuestro. Ya no hay nadie acá. Estoy yo y 2 flacos más, boludo. 3, 4, no hay 6. No hay para 9. Vení, subíte. Subíte, va a estar. Pará, pará, pará. No, son invencibles, hermano. No, qué querés que te diga, no sé. Le tirá, le tirá, le tirá. Te hartá de tirar y te mamá. Dale que le capturamos, dale, 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 dale. Se mueve el pelotudo. Se mueve, se mueve el pelotudo. Dale que la ganamos, dale que la ganamos. La primera vez que ganamos. La primera vez que ganamos. La primera vez que ganamos. La primera vez, boludo. La primera vez, boludo.